en las redes sociales circulan muchos temas en cuanto al género urbano tanto secular como cristiano en este proceso está el joven alejandro mosqueda apodado almairi donde después de dar declaraciones de su conversión al cristianismo de bautizarse predicar en entrevistas en sus redes sociales y de grabar con redimido ha sido cuestionado por sus temas que se escuchan en su álbum la bestia teniendo que cumplir con un contrato que hizo hasta terminarlo haciendo un concierto donde canta estas músicas pero a pesar de las críticas él mismo expresa que después de terminar el contrato y el último concierto que llevó a cabo el 21 de septiembre de este año 2019 en puerto rico donde él mismo lo anuncia y lo promociona dijo que se retiraría de la música secular para dedicarse por completo el cristianismo predicar la palabra de dios y seguir cantando para dios almairi dijo que ese sería su último concierto en el cual en medio del concierto y al terminar ora y predica la palabra de dios a todos aquellos que estaban presentes para escucharle también cabe mencionar que ha sacado un álbum llamado genilipsis que cuenta con alrededor de 20 temas de los cuales 14 saldrán primero y uno de ellos habla de su testimonio donde se desahoga expresando todo lo que era y el cambio que está experimentando todavía hay muchos que no conciben este cambio de almairi pero hay otros que lo apoyan esperemos que este joven almairi pueda permanecer en el evangelio sin disvareo y que pueda hacer canal para que otros vengan a cristo como en el caso de ecto delgado y otros así que oremos por él y dios se encargará de lo demás yo planteé apolos regó pero el crecimiento lo ha dado dios primera de corintios capítulo 3 verso 6 de modo que en su vida de frutos digno de arrepentimiento y se aparte completamente de lo que a dios no le agrada todos sabemos en la situación y ambiente oscuro en el que se encontraba y esto se ve reflejado en sus temas que cantaba para el mundo y en sus vídeos pero la misericordia de dios lo ha alcanzado así que no depende del que quiere ni del que corre sino de que dios tiene misericordia porque esto no es del que viera en el que corra esto es del que el señor quiera tener misericordia y este ha sido el vídeo de hoy esperamos que les haya gustado si así fue suscríbete a nuestro canal para que puedas recibir noticias nuevas sobre nuevos acontecimientos cristianos dale like y comenta hasta un próximo vídeo